Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna. Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? Porque, porque se maravilla quien te ve. Hola amigos, amigas, saludos, saludos muy cordiales. Estoy desde Esposense, Poboa de Martín y Vila do Conde. Me encuentro por estos alrededores. Os mando un saludo muy cordial desde esta tierra maravillosa que es Portugal. Como veis, me encuentro bien, me encuentro bien perfectamente y estoy en un gran paseo. Estoy en un gran paseo, grabando para todos vosotros, para que veáis lo primero, que estoy bien, y lo segundo, que sigo aquí. Estoy un poco atrasadillo en cosas porque tuve una avería en la máquina de grabar y, bueno, estoy solucionando el problema, pero ya está solucionado. Tengo, tengo que felicitarte, Yolanda, la familia Pérez, Yolanda, Sara y a su padre, y a su padre, Julián, Julián, tengo que felicitaros. Sé que estáis luchando mucho, sé que estáis trabajando mucho y eso, 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 eso y es muy importante. Yo me alegro cuando os veo, cuando os veo, cuando oigo las llamadas estas que pillasteis a esa compañía que no os quiere pagar, que os está engañando, que es Mafre. Y yo me acuerdo, y yo me presto un huevo, me presto un huevo verlo. Bueno, os diré que estoy delante, delante de la estatua de... Pessoa, un poeta portugués, gran poeta portugués, muy nombrado, muy querido, en esta querida tierra como es Portugal. Bueno, tengo tanto que me estoy liando un poquitito, estoy liando, porque yo es normal, hace mucho tiempo que no hablo con vosotros, sé que internet no está como yo quisiera, para meteros, perdón, más vídeos, pero poco a poco irán entrando, iréis enterándonos, iréis viendo todos estos bellos, bellísimos paisajes que nos inundan, con este sol maravilloso, con este océano, con el océano atlántico que a veces nos castiga, con un poco de viento, pero todo muy bien, todo muy normal. Amigos, amigas, me acuerdo mucho de vosotros, Johnny, Tony, me acuerdo mucho de vosotros, me acuerdo mucho de vosotros, no, pero no me entra ni nostalgia ni morriña, estoy caminando, estoy haciendo lo que quiero, me encuentro a gusto, voy a un sitio y luego tengo que volver atrás porque me gustó ese sitio y lo quiero conocer un poco más, no puedo grabar todo lo que quisiera porque es imposible, es imposible, no tengo tiempo, no tengo tiempo, porque también me dedico a mí, me dedico un poquitín a ir a la playa, a bañarme no, a bañarme nunca, a bañarme imposible, si el hijo no me bañaba, oh, mucho frío, las aguas son muy frías, es el océano atlántico, y claro, me encuentro con este frío que soy muy friolero, y además que no llegué al friolero, lo friolero que soy, que así que lo soy, venía de Mallorca con unas aguas que tenías que meter el dedo y soplar, para bañarte, a llegar a un océano o a un cantábrico, que tampoco me bañen en Rijón, y claro, el frío me agobiaba, yo tenía ahí bastante bien, bueno, amigos, amigas, estoy muy contento de que me veáis, de que veáis que compartáis conmigo todo lo que estáis haciendo, que yo sé que lo estáis siguiendo, que estáis viendo los vídeos, que me decís cosas, que me decís que grabe cosas, no puedo, no puedo, todo, no puedo, no puedo hacerlo, hago lo que me llame la atención, hago, grabo el sitio donde estoy, el paisaje, la gente, a lo mejor, alguna cosa que haya así, pero no me dedico, no hago eventos, no hago estas cosas, porque no tengo tiempo, no tengo tiempo, y hay muchos, ¿no? Hay manifestaciones de partidos de fútbol, Portugal es una nación, es un país, un país republicano, que no para, no para, no para tampoco. Tengo también que mandarte un saludo, Carmen Morillón, alcaldesa de la Villa de Jovellanos, tengo que mandártelo, porque estoy siguiendo todo lo que estáis haciendo, tú y toda la gente que te rodea, estáis haciendo mucho por la Villa de Jovellanos, por el misisionín del alma, que yo lo veo, yo lo veo, yo lo sigo, no ando poniendo tampoco muchos me gustas, porque, nada, no tengo tiempo para todo, no tengo tiempo para todo, pero, señora alcaldesa, doña Carmen, felicidades, felicidades, Gijón, lo merece eso y mucho más. No paráis, no paráis, no lo digas a mí, que grabé casi 6.000 vídeos, no paráis, no paráis ni un minuto. Bueno, amigos, para mis familiares, para mis hijos, mis nietos, mis sobrín, José Roberto, que yo sé que de vez en cuando vea al tío ahí hablar un poquitín, también un besín, un besín para todos. Y para vosotros, amigos, amigas, un besín, un besín desde Portugal, desde Portugal. Mi querida Portugal, que tanto me está llenando y tanto me gusta. Obrigado, obrigado a todos los que seguís los vídeos, es molto obrigado y venga, hay que seguir viendo vídeos, porque, ah, ah, que no se me pase. Estos de Alimerca, ¿qué pasa con ellos? Que ya desafían con toda la cara, leo un cartel que hay que abrir el día quinta. Se están desafiando, pero como son la mitad de los que pasa todo esto, son una panda de acojonados, pues nadie tiene que os diga, con todos los cojones os está amenazando. Y no, 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 no. Calla, José, calla, José. En fin, amigos, amigas, saludos, saludos muy cordiales. Portugal, 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 poveda de Barcín, chao, chao, un besín y molto obrigado. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Y la fuerza del norte y esa bravura que viene del mar. No, 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 no.